Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya hoy es 9 de noviembre 2021. Ya faltan 12 días para ese evento que se ha convocado para unas elecciones. Acá en Venezuela, unas elecciones regionales y unas elecciones municipales. El domingo pasado vimos lo que ocurrió en Nicaragua. Daniel Ortega con su señora, compañera, que compitió contra nadie. Él contra él. Y los centros electorales estuvieron vacíos en protesta ante ese sistema que está operando en Nicaragua. Un sistema donde se apresa, se inhabilita a los contendores y, por supuesto, corrió a sol. Quise hacer esta transmisión breve porque todavía hay gente que pudiera estar pensando de buena fe. Ojo, de buena fe, no estoy pensando, no estoy hablando de los malintencionados, ni de los que hacen negocio con el régimen, ni del régimen, como estoy hablando. Estoy hablando de las personas que de buena fe piensan que es mejor, oigan bien, este es el argumento, mejor ser activos que no hacer nada. Es decir, mejor hacer algo, es el argumento, vamos a tratar de desmontarlo, tratar de decir que es preferible asistir a esos centros de votación, votar antes que quedarse en casa. Ustedes saben lo que está pasando o lo que va a ocurrir bajo esa argumentación de que es preferible hacer algo a no hacer nada. Bueno, ese hacer algo es ayudar a la tiranía. Sí, sí, es ayudar a la tiranía. No importa por quién vote ni cuántas personas voten al régimen, lo que le interesa aparentar normalidad, aparentar que aquí se están celebrando elecciones normal regionales para elegir a los gobernadores, a los diputadores regionales, a los alcaldes y a los concejales. Diciendo, mire, aquí, de acuerdo a lo que se ha venido discutiendo en México y en otros diálogos, la idea para salir de la crisis es precisamente aceptar las decisiones, imposiciones, condiciones que imponga el régimen. Así es como algunos exiliados le abrieron la puerta, el régimen le digo, venga, ese no es problema, pero eso sí se inscribe como candidato a las elecciones. Le quito la inhabilitación o al menos no lo sigo persiguiendo y tal, y compite. El régimen no le importa quién gana, no le importa. Es más, no quién gana, porque siempre va a ganar él. Ya al aceptar la oposición, esas condiciones, al aceptar, o cuando digo oposición, entiendan también que la oposición no es la MU, no es el G4, no son estos candidatos que, no. La oposición pudiera haber algunos opositores dentro o que militen en esa escudería, pero la oposición es mucho más y, pero inmensamente superior a estas personas que promocionan candidatos para el 21 de noviembre. Entonces, aquí puede ganar, o sea, sacar mayor número de votos. Cualquier candidato, puede ser del G4, de las MU, de los alacranes, pudiera sacar, pudiera, ojo, pero eso no le importa al régimen. Inclusive hasta lo pudieran proclamar, pero ese candidato, entiéndalo bien, o ese electo, o ese gobernador, o ese alcalde que resulte electo, tiene que obedecer las directrices del régimen. No, no me digan que eso no es así, que es demostrar que somos mayoría, que somos mayoría. Tiene que cumplir las directrices del régimen, pues si no lo van a inhabilitar, si no lo van a sacar, si no, no le van a mandar absolutamente nada o le van a mandar un protector para que sea con el que se entienda el régimen. Eso va a ser así. Entonces, vamos a estar claros, de verdad, ¿a quién le interesa que los centros de votación el 21 de noviembre estén full? ¿A la oposición? No, está full, eso es una rebeldía, eso es tan amontonada la gente votando en contra de los candidatos de Maduro. Eso es paja, mano. Bueno, ya eso lo hemos demostrado mil veces, es el argumento que están sacando ahora nuevamente a los estafadores de siempre. Cuando digo los estafadores, quiero que entiendan bien la palabra estafa. Estafa es aquel que, con medios capaces de engañar la buena fe de otro, procura un provecho injusto en perjuicio de un tercero, dice el Código Penal, será sancionado tanto a tanto tiempo. Bueno, hay estafadores de oficio que utilizan partidos políticos, enarbolan la bandera de la oposición o la en contra de Maduro, cuando en realidad sacan provecho de esos eventos electorales. Sacan provecho, no en beneficio de la colectividad, que se supone que debe ser así un gobernante para trabajar por el colectivo. No, sacan provecho propio, pero algunos le quitan la inhabilitación, le quitan la persecución, inclusive algunos le dan su platica o no, o no. Claro que sí. Entonces, mire, nosotros tenemos que demostrarle, nosotros, los que sentimos al país, los que no buscamos un evento electoral para satisfacer intereses particulares, debemos demostrarle al país y a la comunidad internacional que Venezuela no es esa gente que siempre pretende hablar en nombre de los venezolanos y en contra, entre comillas, de Nicolás Maduro cuando a espaldas dicen lo que quiere escuchar Maduro o dicen lo que le conviene a Maduro porque Maduro ha constituido su recomunidad en contra de la Corte Penal Internacional o hablando de la Corte Penal Internacional. Es mentira, eso es verdad, eso es verdad que los de Maduro son inmensamente criminales, también es verdad, pero de este lado también hay gente que son, como se dijera en Derecho Penal, los cómplices necesarios de esta gran tragedia que se llama el régimen político o el sistema político que rige o gobierna el país, tiene sus cómplices necesarios que, por supuesto, se articulan entre régimen Maduro, un lado con la MU, PSUV, G4, MU y alacranes, como lo quieran denominar, y en el medio, el venezolano, el que quiere que, bueno, no haya que hacer, que anda como bachaco sin antena, todo desorientado, pero a esas personas que a lo mejor han perdido un poco la esperanza, por tanto engaño hay que hablar, tenemos que reconstruir la esperanza, pero la esperanza la reconstruimos, la revivimos con ideas claras, la reconstruimos, la vivimos o insistimos en ella con discursos serios, con discursos serios, primero decir que con el 21 eso es mentira, el 21 no se logrará absolutamente nada, así se tengan las 23 gobernaciones o las 335 alcaldías, que eso es mentira, eso no va a pasar, pero así se tenga el régimen, seguirá contando con ese Tribunal Supremo de Justicia, seguirá contando con ese mismo Fiscal General de la República, seguirá contando con la Fuerza Armada y seguirá teniendo el dominio, con el que se entienda la comunidad internacional, porque aquí no hay voceros opositores o ya están deslegitimados que puedan entenderse con la comunidad internacional, porque necesitamos, ustedes dirán que ellos no van a hacer nada, probablemente no, no han hecho nada ni harán nada, porque si tiene un interlocutor el país que diga oponerse a Maduro, pero haga las cosas que le conviene a Maduro, le interesa a Maduro, pues yo, esa oposición no es la mía, esa no es la vocería nuestra, tenemos que construirla y les pido, ya para finalizar esto, si estamos enfrentándonos a un régimen criminal, esto no es un sistema político malos gobernantes, no, estos son unos criminales que gobiernan o presionan de acuerdo a instintos criminales que no son iguales a quienes queremos un país de libertades. Entonces tenemos, amigos míos, tenemos que demostrarle tanto a la falsa oposición como al régimen y a la comunidad internacional que Venezuela ni es Maduro, ni es la MUD, ni es el G4 y tampoco mucho menos son los que se presentan como interlocutores para negociar en México. No señor, y eso solamente lo podemos demostrar mientras más solos dejemos los centros de votación este 21 de noviembre. Repito, indistintamente cuáles sean los resultados del 21 de noviembre, esos resultados los van.